¿Juntos por última vez? No, mejor juntos por siempre. La gira de Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán llegó a la velaria de la feria para rejuvenecer a más de 3.600.000 corazones, datos de fiscalización. A las 9 de la noche comenzó la primera ronda, una protagonizada por Alberto Vázquez, quien con respirador en el escenario, mostró lo mejor de sus años mozos como cantante. En fechas pasadas quizá me vieron con cigarro, pero ahora estoy con esto, tanque de oxígeno, la vida te pasa la factura, dijo. El cantante y actor bromeó en continuas ocasiones con el público. Todos somos de la misma rodada, solo unos con una mala pintura cubriendo las canas. Siguió el velador y maragas canciones escritas por Joan Sebastián, y ya entrados en homenajes, José Alfredo Jiménez con la que se fue y Henry Ford con Sixtintons. El oído se afiló con Deyo, conocido internacionalmente como Banana Bogute Harry Belafonte. Al modo mío, fue la favorita del cantante, quien para ese tiempo olvidó la enfermedad para cobijarse con la adrenalina y pararse en pie. Pecador fue el sello de una noche, donde se le despidió de pie. La lluvia llegó con fuerza a la velaria, pero César Costa llegó imponente para cantarle a las nuevas generaciones besos por teléfono. Mis nietos se ríen de esta canción, que es por teléfono y ellos dicen que ya no hay teléfonos, solo celulares. La gente gritó, bravo, ring ring y se ganó los chiflidos cuando se quitó el caso, aludiendo a su etapa como papá soltero. El rock and roll con tus ojos de los locos del ritmo, agujetas de color de rosa, piedra venenosa. Los recuerdos de la juventud llegaron con su etapa con los camisas negras, al mostrar una fotografía de su amigo Johnny Laboriel, para quien pidió un fuerte abrazo. Una de las anécdotas, fue la de su compadre Martín de la Concha, con quien estudió la carrera de leyes, y quien le dio el suéter que utilizó por primera vez en televisión y que 60 años después, lo volvió a usar en el concierto de León. El suéter deberían entregarlo al Museo de Antropología, Risas, dijo. La juventud se impone, tema de la película que grabó con Enrique Guzmán, tierno, canción con la que ganó el lote en 1983, y Corazón Loco, siguieron en el set. La gente comenzó a bailar, dejar la pena, el frío y mover las caderas al ritmo de rock. Entre historias que incluyen el haber sido el primero en conocer el proceso de la canción, escrita por Polanka Maywai para Frank Sinatra, César cantó a mi manera, rock del angelito fue el sello de la noche. Angélica María fue la que siguió con dile adiós, y la historia de su vida, como ella lo dijo, con siempre sola, entre el popurrí destacó, en tus manos, cuando me enamoró, bésame. Yo me caigo muy bonito de costillita, vengo toda mayugadita, expresó la artista, refiriéndose a su caída en el Auditorio Nacional, dos ramos de flores llegaron al escenario, y después Edieti, la basurita, yo que no vivo sin ti ya donde va nuestro amor, ella salió del escenario. Enrique Guzmán fue el encargo de cerrar el show, los corazones saltaron con mi corazón canta, te seguiré, más, hay una canción que compuse para una chica que se llama Pichí por Pichí vieja, reveló. Pesamente fue la canción, con la que bromeó con el público sobre la edad, Popotitos, La Plaga, uno de tantos, entre canciones Enrique dejó ver su personalidad desenfadada con malas palabras y bromas. Gracias por el recuerdo, lo sé, acompáñame, con la imagen de su amiga Rocío Turcal, con la que compartió escenario muchas veces, payasito, la más pedida, llegó a set, con mi pur amor y dame felicidad, fueron el cierre a las 12.40 de la noche. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es